¿Cuál es tu nombre? Muerte Muerte ¿Cuánto tiempo estás en ella? ¿Cuánto tiempo? Ella, las dos ¿Cuánto tiempo? Años Años Dime, ¿qué querías hacer con ella? Muerte ¿Querías matarla? ¿Cómo querías matarla? ¿Cómo querías matarla? Abajo, abajo Ahora sí, en el nombre de Jesús Espíritu inmundo De muerte Que has atormentado esta vida En el nombre de Jesús Te ordeno que sueltes Los dos, llévelo Suelta ahora Llévelo los dos En el nombre de Jesús Llévelo Y la declaramos libre En el nombre de Jesús ¡Gracias!